A ti como niño, ¿qué te hace feliz? Pueden ser los juguetes, los dulces, tu familia y amigos, entre muchas cosas más. Lo que me hace feliz es la música. Actualmente solamente toco el piano. Empecé con la guitarra, pero no me llamó la atención mucho, entonces decidí quedarme en el piano. Cuando no hay nadie en la casa, me pongo a tocar el piano. A ver qué se me ocurre, a lo mejor una de las piezas que ya me sé o unas instrumentales que ya trae, pero me pongo a tocarlo. Me siento más, no sé, motivado. Él es Sebastián Quesada, un niño de 13 años de edad quien fue detectado con discapacidad visual desde su nacimiento. Pero eso no ha sido impedimento para disfrutar de sus actividades. A los tres años me metí a el Conservatorio de Música y Arte de Ciudad Juárez. Entonces aquí lo que tomo es, bueno, tomaba clases de computación, pero de ahí ya estoy graduado. Tomo música aquí en CEIAC, hace como, llevo como cuatro o tres años en el proyecto del profe Roberto, música desde el braille. Reconoce lo difícil que puede ser para muchos pasar por estas situaciones, pero él encontró su motivación desde que empezó a tocar el piano. Hay personas que se quedan ciegos de grandes y se deprimen, pero pues algún día van a, no sé, por ejemplo, si alguien quiere tocar un instrumento y tiene una discapacidad, pues él se pone límites, ¿verdad? Y piensa que no lo puede hacer, pero con el esfuerzo, pues va a lograr tocarlo. Cuando me metí recientemente, pues yo recuerdo, ¿verdad? Que dije que quería tocar el piano. Y no me acuerdo con cuál canción salí, pero el primer día salí con mi primera canción. O sea, creo que fue la de Martinillo o la de Estrellita. Fueron mis primeras canciones que toqué en el piano. Descubrir su talento musical fue muy sencillo, pues nos menciona que su familia notó señales a una temprana edad. Pues, esto es algo gracioso, pero lo que me cuentan es que cuando yo estaba, pues, muy chiquito, ¿verdad? Pues cuando llevaba galones de leche, me ponía a hacer esto. Y lo que me decían es que se oía muy entonado. Lo que me dijo a mí y a mi familia, el profe Domingo, es que yo tenía lo que se le llamaba ayuda absoluta. Porque, pues, lo que dicen es que soy capaz de detectar cualquier nota. O sea, me tocas una nota en el piano, por ejemplo, la. Y me preguntas que qué nota es esa, pues. Yo digo, pues, la nota que es. Entonces, también dicen que soy capaz de detectar una falsa nota. Hasta la fecha ha ido creciendo en el piano. Asimismo, siendo partícipe de diversos eventos. He tocado piezas más, por así decirlo, complejas. Y, pues, ya he tenido varias presentaciones tocando el piano. A pesar y tomando en cuenta la contingencia actual de la frontera, Sebastián dedica un mensaje por el Día del Niño. No se desanimen. Que a lo mejor este año no se pudo celebrar, pero si Dios quiere, el próximo van a poder tener fiesta, juguete, brinca, brinca. Lo que ellos quieran. Van a poder jugar con otros niños. Que no se tienen que deprimir, que no se tienen que poner tristes. En cambio, que le echen ganas, porque a lo mejor el próximo año sí van a poder celebrarlo como ellos quisieron. Pues, mandarle saludos a todos los niños. A toda la gente que ahí afuera nos va a ver pronto. A todos mis familiares, maestros, amigos, y a todas las personas que me rodean. Con imágenes de Mónica Delgado, para NED Información Total Multimedia, Ángel Enríquez. Mónica Delgado, para NED Información Total Multimedia